Bienvenidos a Universal Community Health Center. Nos da mucho gusto que está aquí con nosotros. Nuestra misión es proporcionar atención médica de calidad y accesible a las comunidades desatendidas y proporcionar un modelo de atención centrado en el paciente para empoderar a las comunidades hacia el bienestar. Nuestros servicios incluyen atención médica primaria, asesoramiento nutricional, cuidado prenatal, servicios de salud mental y información sobre su seguro médico. Aceptamos todos los seguros médicos. Sin seguro, no hay problema. Hable con nuestros asesores de inscripción hoy. Haga una cita hoy. El camino a la buena salud empieza con Universal Community Health Center. Para más información, visítenos en www.uchcla.org.